Porque los registros históricos del Festival de Viña del Mar dicen que en esa oportunidad dijiste que tendrías un hijo chileno-venezolano. Veamos esas imágenes entonces. Y dentro de apenas un mes y medio, tendré un bebé que tendrá estas dos banderas cerca de su corazón porque lo llevará en la sangre un chileno-venezolano. Y diré, hijo, lo que llevas en la sangre una vez se unió en los momentos más difíciles. Quédate con eso. Porque seguro que toda la gente de Venezuela y de Chile se siente orgullosa de eso. de la unión. Gracias por ese homenaje. No había visto esas imágenes desde aquel momento y me he emocionado porque la verdad es que fue un momento muy bonito para mí. Fue un momento muy bonito y sí es cierto que la verdad es que yo tengo la suerte, aunque estoy viviendo en Madrid. Y en España, pues casi casi todos los días puedo tener alguna comidilla que otra de Chile, con mis porotos, con mi pastel de choclo y tal, que me gusta tanto, ¿no? Gracias a que pues tengo familia conmigo de Chile. Y yo tengo que decir, pues... ¿ıp monde? La invitación conmigo de Chile. ¿Y yo tengo la verdad de que me Cherry dice que viene aήσas aedas aet 2015, ¿no? ¿Y yo tengo la verdad de que inferior…